Este sujeto era el cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. Este frente hace parte de la estructura del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, que delinque en el sur de Bolívar, que delinque en parte del Departamento de Antioquia y otras regiones de esta región en área general. Este esfuerzo que se hace, en primer lugar con un proceso de judicialización bien llevado con todos los soportes judiciales, permite que un juzgado emita una orden de captura y posteriormente, a través de una acción militar desarrollada por tropas del Batalón de Artillería Defensa Antiaérea Nº 2 Nueva Granada, ubicado en Barranca Bermeja, de un esfuerzo muy especial, valeroso, por un grupo de soldados, logra llegar hasta la guarida de este individuo y allá es capturado este sujeto. Es la importancia por su trayectoria delictiva que presenta este sujeto. Este sujeto, alias Carne Frita, de 31 años de edad, lleva 12 años en la organización terrorista.